15 BEB 2533, chavos de la veo modelo 2014, color plata, esta mía presenta daños, encuestada lateral, presenta daños encuestada lateral, salpicadera, salpicadera con daño, salpicadera, ambas puertas con daño, presenta daño, estribo, con daño encuestado de Torlo, lienzo aparentemente sin daños, parte trasera, presenta daño en porta cajuelas, cadávera con cajuelas, cadávera con daño, vidros manuales, vidros manuales, no presenta daño en el volante, ni en tablero, no cuenta con estereo original, unidad básica, transmisión estándar, cientos completos, venez placasero, con un cuarto de vida en llanta aproximadamente, cuenta con su batería, computadora, aparentemente sin daño, aparentemente sin daño, marca a buen nivel de aceite, esriault.